Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy voy a hacer 24 horas rosa, pero no 24 horas rosa en la vida real, 24 horas rosa en Roblox voy a hacer. Perdón mis peritos, es que me acabo de levantar, son las 11 y 8 de la mañana. Bueno, comencemos. Ok, esperen. Tengo que agarrar algo. ¿Qué es esto? Y bueno, vamos a ver. Ahí está Roblox. Este es el juego que vamos a jugar de 24 horas rosa. Miren, estoy vestida de rosa. Y este es un mundo completamente rosa. Esto es rosa, el pasto es rosa, los árboles son rosas. Hay un obi y un parque rosa, que están muy lindos también. Y miren, está lleno de unicornios y gatitos de agón y rosas. Miren, por ejemplo, aquí está el parque. Vamos. Miren, aquí está Kawaii. No sé quién es, pero... Vamos por acá. Aquí está el parque de rosas, vamos a jugar un poquito. Me voy a subir aquí. Me voy a meter al tobogán. No puedo. Bueno, miren, esto es un obi. No funciona mucho este obi, pero vale. Vamos aquí. Esto no se mueve, tenemos que caminar. Vamos a esta pelotita, esta otra. Vamos por acá. Y ahora vamos aquí. Ay, me perdió. A ver, vamos a hacer. Pum. Logré. Aquí también hay que caminar. Hay que ir por aquí. Y llegué a la meta. No hay que tocar esto. Palos. Bueno, estamos en el... Y miren, esta es la casa. Esta se ve rosa por fuera, pero no es rosa por dentro. Miren, tengo coches rosas. Y miren, esto es como un cochecito, pero no es un cochecito. Bueno, sí, es un cochecito. Es una piñata de cochecito. Que anda. Uy, llevamos un columpio. No me voy a subir. Ay, miren qué linda zona. Miren qué hermoso. Hay un gatito de adorni rosa. Un osito de peluche rosa. Está muy caro. Y aquí... Ay, qué lindo. Está azul. Me encantó. Me voy a sacar una foto aquí. Luego, cuando te piden... Hay un saltarín que lo puedes usar como casa. Miren, yo aquí voy a quedarme. Porque como la casa por dentro no es rosa, voy a tener que quedarme aquí. Lo mejor es que puedo saltar. Y está lleno de cositas súper lindas. Y miren, encima tenemos aquí un restaurante. Ay, qué lindo. Se me trabó un poquito. Perdón, chicos. Tenemos una zonita aquí para comer también. Podemos comer ahí. Y un supermercadito. Que podemos aquí pedir nuestra comidita. A ver qué hay rosa. Acá hay un cupcake que es más o menos rojo. Aquí hay un cupcake que es más o menos rojito, como les dije. Una dona rosa. No hay nada más. Miren, hay una calejita. Miren, aquí están los unicornios. Aquí hay un auto sin ruedas rosa. Y también después podemos ir a Brookhaven y vestirnos como queramos. Pero rosa. Pero rosa. Pero rosa. Pero Dios mío. Pero... Pucha madre. Vamos por aquí. El agua es rosa. No hay agua. Aquí está el agua. Ay, no puedo tocar. Ay, cómo voy a cruzar si no puedo tocar el agua si es azul. O sea, a ver. Tenemos que ver cómo hacerlo. O sea, miren esto. También decía que es kawaii. Sí, es muy kawaii esto. Aquí hay unas chicas. Yo todavía no vi este mapa por completo. Así que vamos a... Ah, vamos a explorar un poquito. Miren aquí. Estoy explorando un poquito el mapa. Ay, qué hermoso. El agua es rosa. Aquí me puedo bañar. Solo que no entiendo por qué eso es azul y esto es rosa. No entiendo. Vamos acá. Ahora vamos a ver la otra mitad del mapa. A ver. Uy, pero Dios. Ay, no, 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 no lo logré. Bueno, eso no a nadie vio nada. Miren. Ay, qué lindo es este lugar. Qué bello. Ay. No, sí, está mejor va a ser mi casa porque en el saltarín no podía porque todo el tiempo estaba saltando. Y aquí sí puedo dormir. Y después, bueno, esta va a ser mi casita. O esta también, pues, en mi casita. No puedo abrir. ¿Cómo puedo entrar? No puedo. Ok. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es eso? Ah, la ventana. No se preocupen chicos, es la ventana nada más. Y aquí... Ay, aquí hay más animales. Esto no sé qué es. Ah, a ver. Es como un ovípero en este lugar. Vamos. Uy. Casi pierdo. Vamos de nuevo. Otro. Uy, Dios mío. Esto está muy apretado. Lo logramos. Ay, casi me cayó. Uy, ya cayó, ya cayó. Uy, no. Él. Nos pasamos el ojigaro. Bueno, vámonos. Aquí está el parque. El agua. ¿Qué le pasa a estos columpios? Están medio chuecos. Mira, ese es el tarín. Se anda un poquito mal intervenido. Vamos a que este juego rosa. Bueno chicos, vamos a Brookhaven y nos vestimos de rosa. Dale, vamos. Ya nos salimos. Y ahora tenemos que ver Brookhaven. ¿Dónde estás? Aquí. En nuestra casa la tenemos que pintar de rosa. Yo vi que hay un smoothie en rosa, así que puedo comer eso. No puedo estar vestida así. Listo. Voy a vestirme de rosa. Ya estoy vestida de rosa. Pero hay que poner... Voy a ponerme otra cosa. A ver, esta camisa es rosa. Me la podría poner. Mira, esto también es rosa. Mira. Pero tiene negro. Mira, esto es rosa. ¡Ah! Ayuda. Señor, déjeme. Gracias. Bueno, a ver. Ayer estábamos jugando con Cata. Este, tuvimos una pequeña discusión. No sé por qué. Ay, miren, este buzo está perfecto. ¿Vieron que me acabo de pasar? Bueno, yo creo que este me podría poner. O esto. Señor. Dale. Vámonos a elegir una casa que yo. Antes de que te rico o no. Otra pebe de nuevo. Vamos a poner esta como piscina. No está. Ay, Dios mío. Listo. Ahora la pintamos de rosita. Listo. Ahora sí podemos seguir vistiéndonos tranquilamente como antes. A ver. Ay, creo que esta sería perfecta. Me gusta mucho. Ay, esta está muy linda también. Sí, esta. Yo diría que me puedo poner esta. Uh, sí, esta está muy linda. Me voy a dejar esta. Ahora tenemos que buscar un pantalón. Pantalón. No me acuerdo que haya muchos midens. Por ejemplo, acá encontré uno. Yo no me acuerdo que haya muchos pantalones rosas. Pero bueno, vamos a ver. Este es de pijama de unicornio. Pero es un pijama. Este es capaz que lo puedo poner a la noche. Bueno, es de noche, pero. Ay, este rosa. Ahora vamos a elegir pelo. Bueno. Pelo. O capaz, miren. Yo vi uno que está bien lindo. Este. Está muy lindo. Yo vi uno. O también me puedo poner cualquier pelo. Y después me lo puedo ya tener. Capaz. Podría ser. Pero no sé. Miren. Yo había. Miren. Este parece el pelo de Aña. De Aña. Está bonito. Pero no creo. No me convence. Miren. Este es de lado. No me convence. A ver. Veamos. Miren este. Sí. Yo me voy a dejar. Este está muy lindo. Yo ahora. Cara rosa. No creo que haya. Así que como no hay cara rosa. Nos podemos poner cualquier cara. Esta está linda. Me voy a poner la happy face. Bueno. Ahora hay que agarrar cosas rosas. A ver. El bebé. No quiero tener hijos. La tarjeta. Para pagar. Acá está el smoothie. Miren. Ay. No sé. Comer no hay nada. Ay. Bueno. No sé. Bueno. Vamos a. Podemos hacer. A ver. Vamos a ponernos a ver televisión. Vamos a ver. Ay. Un cerdito. Miren. Un cerdito. Un cerdito. Justo de rosas. Así que bueno. Lo podemos mirar. Miren. Bueno. Podemos mirar porque el cerdito es rosita. Vamos a subir un poquito a la luz. Muy bueno. No se cerdito. Vamos a tomar un smoothie. Vamos a sentarnos a tomar algo. Qué rico. Bueno chicos. Vamos a salir a la calle porque no me voy a quedar en la casa todo el día. Vamos a pedir. Voy a poner la bicicleta rosa. Ay. Voy a poner la bicicleta rosa. También estaba la blanca y la podía teñir pero. Esto es más fácil. No hay lugares rosa. No hay lugares rosa. Sí. Sí. Hay. Hay. Vamos. Y se pausa mucho. No estoy llorando. Bueno. Hay un lugar rosa. La peluquería. Este. Este es el que yo les decía Miren Es este Miren, rosa Lo podemos teñir todos de rosa Si damos la luz que no se ve nada Miren Vamos a teñirlo de rosa Rosita No puedo, ahí está Este ya está rosa y este también Tendamos la luz Listo, perfecto Fiesta No sé qué Voy a escribir Hola Y acá No sé, la noche, qué es eso Voy a poner un stick A ver el sticker El macho cruz Ah, y un corazón Sí Este Qué lindo Y acá Lo escribimos y vamos a poner Porque está azul el teclado Pum, 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 pum Perfecto Todos corazones rosas Qué lindo Parecen más rojos Bueno, nos salimos Ahora Y ahora Bueno chicos Espero que les haya gustado este 24 horas rosa Yo me la pasé muy bien Este, mamá, mamá Espérense un segundito Mami 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 Miren, vamos a buscar cosas Miren Hola Isa Saludos a los amiguitos Me estoy grabando bien, a ver Ay no Dios mío Ahí está Nada, nada 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 Uy Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Bueno chicos, adiós